La crono final esta no te viene mal, te viene bastante bien. Sí, es una buena crono, con subida, bajada, creo que es una crono que nos favorece, esperar tener un buen día y tratar de defender a Lídera Tocán. ¿Nos hay que apretar más? En ambas no, nos voy a apretar bastante y en bajada tener mucho cuidado, porque tiene algunas curvas complicadas y sobre todo no ir más allá del límite porque un descuido te puede deprivar ya de estar en el podio.